La Feria de Servicios Antioquia Cercana inició las fiestas navideñas en el municipio de Argelia con la participación de más de 3.000 ciudadanos. Durante esta feria la gente pudo beneficiarse de la oferta institucional de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Municipal de Argelia, además de disfrutar en familia de concursos de canto, trovas y danzas. Se capacitó a los servidores públicos de los municipios de Sonzón y Argelia en todo lo relacionado con el Sistema Único de Información de Trámites Suite, Control Interno Disciplinario dictó el taller de régimen disciplinario para servidores públicos y la comunidad participó en la undécima mesa de construcción de la política pública de atención a la ciudadanía. Además, el municipio ofreció una amplia oferta cultural y artística con la banda marcial, el grupo de danzas y chirimía de la Casa de la Cultura, y conocieron los proyectos productivos de los argelinos. Antioquia Piensa en Grande continúa trabajando en la descentralización de trámites para todas las regiones del departamento y ofrecer su política de atención al ciudadano, prestando un servicio con calidad, oportunidad y eficiencia.